¡Hola, locos de los idiomas! Me llamo Daniel, y esta es mi serie de lecciones del lenguaje élfico Sindarin, gratis, online y para hispanohablantes. En este vídeo, como veis, os traigo una pequeña lección sobre el vocabulario de este lenguaje élfico, y en esta ocasión nos vamos a centrar en el vocabulario del Sindarin de la familia. Para entender esta tabla, sencillamente hay que leerla de una sola manera. Tenemos cuatro columnas separadas por estas hileras de guiones que, además de separar las columnas, organizan el contenido de forma horizontal. Y tenemos el vocabulario original en español aquí, tenemos su transcripción o su traducción al Sindarin y alfabeto latino aquí, después tenemos las transcripciones al Tenguar aquí, que, por cierto, os recomendaría que copiaseis a mano, o que hicieseis una captura de pantalla, porque no he encontrado una fuente que copiar y pegar en la descripción del vídeo, y al final tenemos las transcripciones fonéticas al Alfabeto Fonético Internacional para ayudarnos con la pronunciación. Y ésta va a aparecer en los subtítulos, de modo que os recomiendo que los activéis a partir de ahora para poder seguir la lección mejor. Además, todo esto estará en la descripción del vídeo, sobre vuestra columna, para que copiéis y peguéis en vuestras notas digitales o físicas. Podéis hacer una captura de pantalla aquí, si queréis. Y empezamos. En primer lugar, tenemos padre. Other. Other. Tenemos las dos as profundas, y al ser una palabra de dos sílabas, la tónica cae en la primera. Tenemos aquí la palabra entenguer, y continuamos. Madre, que tiene dos formas aceptadas. Emel. Emel. O Emmer. Emmer. Al igual que en el caso anterior, la tónica va a recaer en la primera sílaba, y aquí tenemos ambas palabras entenguer, respectivamente, y en orden. Emel y Emmer. Después tenemos hombre. Dür. Dür. Aquí hay que tener en cuenta que es monosilábica, pero eso no influye demasiado. Tenemos... esta Y tiene un acento circunflejo, de modo que va a ser una vocal larga, y aquí se indica con estos dos triangulitos opuestos, formando una especie de dos puntos, pero no lo es. Entonces, indica que el valor de este sonido es largo. Además, la Y aquí no se pronuncia como una Y española, sino como una I o U redondeada, acercándonos bastante a la U umlaut del alemán. Aquí tenemos su transcripción en tenguer, y seguimos. Mujer. Adaneth. Adaneth. Aquí tenemos que tenemos... aquí tenemos la primera palabra esdrújula de este vocabulario, y vamos a tener que observar un poquito dónde colocar la tónica. En primer lugar, observamos que en la penúltima sílaba, da, no tenemos una vocal larga, ni tampoco un diptongo, y además no le siguen dos consonantes, de modo que la tónica va a ser la primera. Aquí tenemos la palabra escrita en tenguer, y seguimos. Hijo, que a pesar de tener una sola palabra, tiene dos posibles pronunciaciones según qué fuente miremos, porque tenían discrepancias entre ellas. Y esta sería bien. Ion. Ion. O Ion. Ion. En una, la A es... en una, la O se pronunciaría como una A bastante profunda y redondeada, mientras que la otra forma sería una O un poquitito más alta y abierta. Aquí tenemos la palabra escrita en tenguer, y seguimos. Hija. Sel. Sel. Aquí tenemos que hay dos L al final, de modo que indicamos aquí que, al igual que antes, es un sonido largo, pero en tenguer lo vamos a indicar con esta especie de diacrítico en este carácter de la L, que va a indicar que es un sonido largo. Pasamos a lo siguiente. Niño o niña. Vale tanto para los dos. Y este es... Hean. Hean. Aquí tenemos la forma escrita en tenguer. Ojo aquí, esto no es un punto, sino que es una especie de tilde. Y le sigue. Hermano, que tiene dos formas aceptadas. Una sería... Hanar. 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 Mientras que la otra, ojo aquí, no hay que pronunciar esta W como una W, sino... Han. Han. ¿Vale? Hay que practicarla un poquitito. Aquí tenéis las formas respectivas y en orden de ambas palabras. Hanar y Han. Y tenemos después hermana. Es un poquitito más fácil. Näthel. Näthel. O... Niith. Niith. Aquí tenemos las formas en tenguer, respectivas y en orden, otra vez. Y, al final, he añadido dos palabras que, si bien no entran dentro del sindarin tradicional, sí que entran dentro del neo-sindarin. Y consideré adecuado incluirlas en esta lección, indicando, eso sí, que forman parte del neo-sindarin. Y estas son, primo, que sería ren, ren, la n final es la larga, no la e, y aquí tenemos que, al igual que antes, hemos usado un diacrítico horizontal sobre el carácter tenguer para indicar su condición de consonante larga, y prima, res, res. En esta ocasión no vamos a usar este símbolo diacrítico porque este carácter tenguer en sí ya indica dos eses. Y, bueno, esto es todo por ahora. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dar a like, comentar, compartir, suscribiros para estar atentos a más contenido, que me ayuda a llevar adelante el canal, y de a los grupos de Facebook, a Instagram, a Patreon... ¡Invitad a más gente! Pero, sobre todo, aprender. ¡Muchas gracias!